Río de Janeiro Río de Janeiro Campo Viva gente, vienes y vienes Let's go to Río Dejo de San Juan Venga el de la que está Río de Janeiro Venga el de la que está pasando Viva gente, vienes y vienes Natación, vienes y vienes Natación Viva gente, vienes y vienes Let's go to Río Let's go to San Juan Venga the tech die lives They go to Rio